hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría juárez ante monterrey por la fecha 8 del torneo clausura al liga mx 2024 con sebastián jurado en el arco francisco calvo jose garcía y pale mortis serán los tres de fondo en el mediocampo arrancaría andrija bulcevic tencel garcía javier salas y josea abella y en el ataque estaría diéter villalpando aitor garcía y michel santos por su lado el equipo del técnico antonio torres comenzaría con esteban andrada en el arco eric aguirre víctor guzmán héctor moreno y gerardo arteaga conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría jorge rodríguez luis romo más arriba jordi cortizo sergio canales y jesús gallardo y en el ataque tendríamos solo a germán berterame este partido se desarrollará en el estadio olímpico benito juárez este 23 de febrero a las 10 y 10 de la noche hora central de la ciudad de méxico cabe resaltar que en la tabla de posiciones juárez se encuentra en el último lugar con dos puntos mientras que monterrey se encuentra en el puesto número 4 con 15 unidades hernan novic fue presentado en danubio el ex jugador de universitario de deportes a sus 25 años jugará en el equipo del cual es hincha toda esta temporada novic militó la campaña anterior en boston river y llega a ser el decimosegundo jugador contratado por danubio durante la temporada 2023 con desastre novic jugó 18 partidos convirtió un gol y brindó tres asistencias si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo